Más esperado de cada noche, nuestro premio mayor por mil ochocientos millones de pesos. Premio mayor con el número ocho, cinco, tres, nueve de la serie noventa y ocho. Ocho, ochenta y cinco, treinta y nueve de la serie noventa y ocho premio mayor. En este momento le preguntamos a nuestros delegados si los resultados son correctos. Son correctos. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerda que comprando la lotería del Quindío aporta usted a la salud y al bienestar de todos los colombianos. ¡Feliz noche!